Ya llegó el congresista Juan Cheputa, quien por supuesto agradezco por estar esta noche en el programa. Gracias. ¿Cómo estás Juliana? Muy buenas noches. Bien. No estaba entonces peleado con Daniel Saraberry, yo tampoco... No era la idea, ¿eh? Presentarlos juntos porque creo que cada uno además se presta para entrevistas largas, tocar varios puntos, pero tuvieron un momento bastante tenso en otro programa de televisión, ¿no? Un momento pero pequeño, ¿no? Y al final se limaron las diferencias que siempre hay en política, ¿no? Yo creo que en política no es para que uno esté con una agresividad permanente, son cosas que en el calor de un debate pueden aflorar, pero después se olvidan, ¿no? ¿Y cree que Keiko Fujimori continúa agresiva, continúa dolida, continúa molesta? Yo creo que lo que ha pasado con el Fujimorismo es un proceso comprensible. Obviamente ellos tenían la elección ganada hasta 10 días antes del 5 de junio y asumir una derrota en esas circunstancias es difícil para cualquier partido político. Pero luego, como en cualquier proceso de duelo, conforme pase el tiempo, es obvio que van metabolizando, van haciendo un procesamiento del dolor o de la frustración y al final tienen que enfrentar una realidad que es la que perdieron las elecciones. ¿Pero cree que Keiko Fujimori llegó a ese punto en el que reconoce efectivamente una derrota, le molesta, le duele, es un ser humano, por supuesto trabajó muchísimo para ser presidenta de la República, no lo logró y por muy poco se quedó, pero que todavía no dice, ok, hay que mirar hacia adelante, este es un equipo, un grupo político, un partido, una fuerza enorme, somos mayoría en el Congreso, tenemos una altísima responsabilidad. ¿Vamos? ¿Todavía no ha llegado ahí? No, en plena campaña electoral yo señalaba que veía en Keiko Fujimori a una persona mucho más madura, a una persona que había construido un partido en base a un esfuerzo titánico, viajando por todo el país durante 5 años y sí diferenciaba las actitudes de algunos miembros de su agrupación, un tanto agresivas, de las que ella manifestaba como persona con mayor experiencia, y eso durante la campaña. Ahora creo también que su ausencia ha servido para que ella pueda pensar, meditar, reflexionar, pues a veces esto se hace mejor desde la distancia y obviamente con su liderazgo ya presente acá en el país se van a dar cuenta que existe una nueva realidad para ellos, que es la de tener a Pedro Pablo Kuczynski como presidente y cumplir con su rol de principal fuerza opositora, que creo que es el rol que les ha dado el país. Marisol Pérez Tello, la ministra de Justicia, ha dicho que las facultades legislativas que solicite el gobierno, el Ejecutivo, el Congreso de la República próximamente, en cuestión de seguridad ciudadana, se van a otorgar de todas maneras. ¿Usted está tan seguro de eso? En política uno nunca puede estar plenamente seguro. Las circunstancias pueden variar en cualquier instante, pero yo creo que si miramos qué es lo que más le conviene al Perú y lo que están planteando ambas agrupaciones políticas, la principal fuerza opositora que es el fujimorismo y lo que plantea el partido de gobierno, y el gobierno propiamente dicho, que es peruanos por el cambio, al final se va a llegar a la conclusión de que es necesario para el país y se van a tener que otorgar. Pues de lo contrario, ante un drama como el de la inseguridad, el hecho que se vea el fujimorismo como un partido obstruccionista, pues simplemente los perjudicaría a ellos mismos. Y yo no creo que ellos estén en ese juego. De eso hablaba esa mañana Luis Benavente en RPP Radio, ¿no? Me venía del canal escuchándolo y decía, lo que menos le conviene ahora al fujimorismo es ponerle demasiado cabe al gobierno de turno porque el antifujimorismo puede crecer y esto se podría ver de manera más nítida en las próximas elecciones. Faltan cinco años, pero de todas maneras va a haber una nueva contienda electoral y no podrían tener la suerte que tuvieron en estas últimas. No ganaron, pero pudieron haber ganado. Mira, yo creo que en la política tiene que haber un cambio de actitud. Yo veo a muchos políticos nuevos y antiguos que siguen actuando como si estuviéramos en un país como el del 2001, en el cual se retorna la democracia y se tiene que actuar con un estilo un poco confrontacional para poder imponer su decisión. En estos quince años el Perú ha crecido económicamente. La gente, desde el punto de vista de crecimiento económico, ha logrado educarse y por lo tanto hay una mayor clase media. Y esa clase media tiene otro tipo de exigencias, tanto de sus políticos como de satisfacción de sus necesidades. Entonces, si los políticos continúan pensando en que estamos en el 2001 y que la agresividad es lo que cuenta y no el planteamiento de argumentos, ideas y cosas por el estilo, ese Perú emprendedor que ha crecido en materia de clase media y que quiere seguir creciendo, va a decir, estos políticos no nos gustan. Por lo tanto, ¿le parece una reacción exagerada la del fujimorismo frente a las declaraciones de Pedro Pablo Kuczynski al diario Español El País? No, yo creo que la reacción ha sido, ha estado dentro de lo esperado, pues obviamente, como bien ha señalado hoy día Fernando Zavala, se han podido malinterpretar. Nosotros lo que hemos señalado es que a partir de esas disculpas damos el capítulo por cerrado y obviamente la reacción. A partir de la versión periodística estaba dentro de lo esperado. ¿Considera que Pedro Pablo Kuczynski a veces, digamos, se excede o en todo caso no controla las formas, no necesariamente el fondo cuando quiere manifestar, plantear una idea y que esto le podría generar todavía más problemas? ¿Eso acaba de empezar finalmente? Bueno, el oficio político se va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Y él es una persona que tiene bastante experiencia, pero el cargo de presidente tiene que empezar a, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, a hacerlo entender como que lo viene haciendo, de que muchas veces las respuestas, por más sinceras que sean, pueden ser malinterpretadas. Y desde ese punto de vista, obviamente, cuando es editada una respuesta, pues podría llevar a algún tipo de malinterpretación, que es lo que ha pasado en el diario El País. Pero Pedro Pablo es una persona fundamentalmente sincera, con un estilo coloquial, que muchas veces no le cae bien a la gente, pero con un sentido del humor que es una demostración de inteligencia. Pero más allá del mensaje, si fue editado, manipulado, sacado de contexto, la idea, la pepa, como decimos los periodistas, estaba allí, está ahí, ¿no? Efectivamente, Fuerza Popular es una agrupación enorme, son 73 congresistas, algo nunca antes visto, y pues hay un número importante que son invitados, que es gente que mañana podría sentirse incómoda dentro del Parlamento y decidir cambiar de camiseta. Hay muchos que han cambiado de camiseta. Usted, el señor Salaverri, que antes estaba en el APRA, el propio Luis Alarreta, quien ha dicho por qué nos dicen transfugas, Lourdes Alcorta, varios que no se han sentido cómodos, han dicho hasta aquí no más, me están invitando a este otro lugar, creo que allí voy a poder ejecutar lo que políticamente me interesa. Bueno, las circunstancias por las cuales uno renuncia a un partido político son distintas. Ah, no, estoy de acuerdo. En algunos casos pueden ser por una prebenda y en otros casos por convicción. Si hay una cuestión que choca con tus valores y principios, pues obviamente no te queda otra cosa que la renuncie, y en ese sentido la renuncia es honorable. Sí, pero no me refiero a eso, perdón que lo interrumpa, sino a el mensaje tal cual llega y cala, ¿no? Entraríamos en una discusión ya de significado, significante, pero sí, efectivamente usted puede decir, una cosa es que yo me vaya porque descubro que el presidente de mi partido hace esto o incumple con lo prometido. No, y que son renuncias, como en mi caso, que fue felicitada por toda la presa. Sí, 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 pero, digamos, lo que te queda es, él estaba en este grupo y se pasó al otro. Daniel Salaverri nos contó, la primera vez que conversamos con él, que efectivamente formó parte del APRA, que luego se empezó a sentir descontento, conoció a Keiko Fujimori, se la presentó Joaquín Ramírez y dijo, ah, me pasó a Fuerza Popular, no tiene de malo, pero para muchos el hecho de pasarse simplemente el traslado, el copy-paste del político, es transfugir. Lo que sucede es que tenemos que formar un sistema de partidos que desde mi punto de vista no existe, ¿no?, en el cual haya diversas interpretaciones del país y haya organizaciones que puedan representar a diversos sectores de la nación. Hoy en día, las agrupaciones políticas no pasan de eso, de agrupaciones, y se tienen que convertir en reales partidos políticos y para eso tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y tu propia reflexión nos lleva a un gran tema, que es una cuestión que tiene que tratarse de inmediato en la primera legislatura de ese Congreso, o sea, en la actualidad, que es el tema de la gran reforma política, ¿no? Y qué pena que se haya perdido tanta institucionalidad, ¿no? Y allí hay que darle el mérito a Fuerza Popular, que ahora mismo es el grupo más sólido políticamente hablando. Perúanos por el cambio, sin embargo, es todavía una agrupación que ha logrado juntar gente muy decente, muy valiosa políticamente, pero que todavía tiene que buscar esa matriz, ese corazón, esa raíz que vaya generando una ideología política, una visión de país concreta, donde todos vayan mirando hacia el mismo objetivo, ¿no? Nosotros tenemos una visión de país que se manifiesta en nuestro plan de gobierno. Lo que sí considero que nos falta es una mayor organicidad y para eso estamos trabajando. Pero por otra parte, yo considero que la responsabilidad que tiene el fujimorismo al tener 73 parlamentarios pasa por impulsar también desde el Parlamento a estas reformas que se necesitan. Somos conscientes que no se puede sacar adelante ninguna reforma sin el concurso del fujimorismo. Y ahí es donde se va a ver el debate parlamentario, un debate en el cual los argumentos se colocan por encima de la aritmética. Y eso han dicho ellos, ¿no? Vamos a escuchar y decidiremos. Pero a la hora de la hora, claro, cada uno le da la lectura como quiere y basándose en los intereses políticos, porque así es la política. Así es, pero es lo sensato también. Es sensato, además hay que decir, sí, pues por ahí que yo efectivamente en campaña decía que esto me parecía bien, pero ahora que lo escucho a Carlos Basombrío hablando acerca de lo que quiere ejecutar en materia de seguridad ciudadana, que no me parece tan bonito, pues, entonces uno puede decir, oiga, ¿pero qué pasa? Finalmente, si quiere decirlo, está en su derecho de mencionarlo. Y así funcionan las cosas desgraciadamente en política. No, y en términos políticos también es fundamental señalar lo siguiente. No se puede negar a priori la confianza en un gabinete sin antes haberlo escuchado. Y desde ese punto de vista, yo el día de hoy he podido apreciar una serie de declaraciones de fujimoristas que están planteando eso, que van a escuchar al Premier y en función de lo que él diga van a otorgar el voto de confianza. Eso ya me parece a mí razonable y saludable, porque demuestra que hay una evolución que favorece las exigencias del país y que yo creo que sintoniza con lo que está buscando el país. Menos peleas, más debates, siempre y cuando sean alturados, una polémica que esté basada en argumentos y sobre todo que se consiga lo que todo el mundo plantea, medidas concretas para solucionar los problemas del país. Y ahí hay dos piezas claves, ¿no? Por parte de Perónos por el Cambio, Fernando Zavala, y por el lado de Fuerza Popular, Luz Salgado. Ya se han reunido, se han encontrado, él le ha pedido disculpas, luego lo ha manifestado frente a cámaras y se nota que estas dos personas son claves para bajar la temperatura cuando empieza a arder Troya en pasos perdidos en el Congreso de la República. Sin embargo, ustedes también podrían decirle al fujimorismo, oigan, así como nosotros pedimos perdón cuando nos equivocamos, porque ustedes no piden disculpas por, ok, no no haber aplaudido, porque están en todo su derecho de simplemente escuchar el mensaje, el primer mensaje como presidente de PPK, pero evitar esas arengas, esos gritos de Keiko, presidenta, que hasta el propio Tubino las ha criticado. Claro, pero yo ya superaría el tema de la crítica, ¿no? Yo prefiero pensar en la próxima presentación del gabinete y quisiera colocar como marco a esa presentación dos mensajes, ¿no? El de asunción de mando a la presidencia del Congreso de Luz Salgado y el del presidente de la República el 28 de julio en su primer mensaje presidencial. El factor común entre ambos discursos, entre ambos mensajes, es la búsqueda de la unidad. Y esa búsqueda de la unidad, de la gobernabilidad, de pensar en la República antes que nada de cara al Bicentenario, es una cuestión que debería servir de marco para la discusión política. Sí, pero... Este Congreso, disculpa Juliana, tiene una responsabilidad especial que no debemos dejar de lado. De allí mi felicitación pública al presidente por haber utilizado como mantra el tema del Bicentenario. Un Bicentenario o un Centenario, como su nombre lo indica, se repite cada 100 años. Y es un momento importante para dinamizar a todas las fuerzas sociales de un país de cara a dar un gran salto, a buscar una mejora, a entrar a un nuevo siglo de vida republicana en una posición mejor. Entonces, el actual Parlamento y el actual Gobierno tienen esa tremenda responsabilidad. ¿De qué manera entregan el Perú en el año 2021? Y si nos vamos a estar consumiendo en una serie de líos sin ningún tipo de sustancia, pues simplemente los perjudicados van a ser todos los ciudadanos. No, pero es una cuestión de lógica elemental. Si el Fujimorismo quiere presentar un candidato o una candidata que hay con Fujimori, tendrá suerte por tercera vez, lo que más les conviene es ir trabajando desde ahora para recibir un país mucho mejor a todo nivel. Pero eso también va a depender muchísimo de lo que ahora mismo se estén planteando a mediano o largo plazo, que no se sabe. Sin embargo, el tema del voto de confianza, si se da o no, ya hoy hace cuatro o cinco horas supuestamente ya lo tenían. Y ahora Daniel Salaberri ha dicho no, mi opinión fue a título personal. Yo dije sí, les vamos a dar el beneficio y la duda porque es lo que yo creo, pero todavía no se ha tomado una decisión. ¿Usted cree que realmente a estas alturas en Fuerza Popular no sepan si les van a dar el play de honor, luz verde a los integrantes del gabinete Zavala o no? Es que de acá al 15 de agosto, que es la fecha probable entre el 15 y el 19 de agosto, todavía falta mucho, ¿no? Y las cosas que pueden acontecer en este periodo pueden ser varias. Yo creo que la discusión política en el Fujimorismo se tendrá que dar en los próximos días y no tengo por qué dudar de lo que dicen ellos. Lo que está ahorita en realidad, sí, lo que está allí sobre la mesa forma parte de la coyuntura política es el tema de las comisiones, de lo que vamos a hablar en instantes. Pero no me quiero oír antes del tema este, el voto de confianza, porque algo que dijo mi anterior invitado era que no le gustó que en el mensaje de Pedro Pablo Kuczynski se hablara tan abiertamente, genéricamente de puntos que ellos al menos consideraron que debieron ser tocados de manera más concreta, con cifras, con números, sobre todo en seguridad ciudadana. ¿Usted cree que allí fallaron quizás y que a la hora de la presentación del gabinete Zavala sí tienen que ser absolutamente específicos para convencer a esa gran mayoría? Al contrario, yo creo que el mensaje del presidente ha sido de una calidad que no se ha visto en los últimos años y por una sencilla razón, ha planteado una visión de Estado más que un sueño, que es algo que puede ser imposible, yo puedo soñar que tengo alas y vuelo y eso es un imposible, ha sido un futuro posible, un futuro razonable, que queremos de cara al Perú del 2021. Ese futuro posible, ese futurible, pues simplemente es lo que ha planteado el presidente de la República construyendo un escenario que lo que está buscando es buscar una dinámica entre todas las fuerzas sociales para llegar a ello. Y entonces, cuando un presidente plantea un escenario concreto, quiere un Perú en el 2021 que sea completamente seguro, con menos pobreza, con menos informalidad, etcétera, etcétera, lo que está generando es planteando las bases para que todo el mundo se alinee a eso. Pero el 28 de julio ya pasó, el mensaje ya se dio y ahora hay que ir entrando al detalle. El detalle le corresponde al presidente del Consejo de Ministros. A eso voy, o sea, Fernando Zavala sí, el día que se presente junto a su gabinete y le diga a todos ustedes, a los congresistas, aquí estamos, por favor, denos la autorización para empezar a trabajar, ¿van a entrar a tocar esos puntos en cuestión de porcentajes, estadísticas, cuadros comparativos? El qué queremos lo dice el presidente, el cómo lo hacemos y con quiénes lo dice el presidente del Consejo de Ministros y eso es lo que se va a dar en la presentación del gabinete. ¿Y a usted le hubiese gustado integrar el gabinete? No, porque yo he señalado desde el primer día y antes inclusive de la conformación del gabinete que yo quiero vivir este periodo parlamentario de mi vida política con intensidad. Yo ya he tenido la suerte de ser ministro de Estado con Alejandro Toledo y lo que quiero es honrar el voto de las 80 mil personas que han votado, de las cerca de 80 mil personas que han votado por mí. Hablando de Alejandro Toledo, hoy conseguí una entrevista aquí a RPP Televisión. ¿Qué siente cuando lo ve después de haber trabajado directamente con él, después de haberlo tenido como todos nosotros, de presidente de la República? Yo sigo teniendo por él un gran afecto y respeto porque es un expresidente de la República, espero que supere sus problemas porque el Perú necesita que sus expresidentes, hoy todos inmersos en una serie de problemas, se conviertan en una especie de consejo de sabios para la nación. A mí en lo particular me apena que nuestros expresidentes no participen activamente de los consejos en la vida republicana teniendo a tres de ellos vivos. Entonces, a partir de la solución de los problemas que agobia a algunos de ellos, yo espero que algún día se llegue a conformar esa suerte de equipo, que sería un privilegio para la nación. Y cuando habla de problemas de Alejandro Toledo se refiere a los legales que todos conocemos por el asunto o a los personales. A lo que está pasando con sus casas, secotebas, no, a los personales yo jamás me metería con un problema personal de Alejandro Toledo ni de nadie. Pero podría sentir pena si una persona está atravesando un mal momento familiar, un problema, no sé, con algún tipo de presión. no lo procesaría y mucho menos públicamente, ¿no? Yo lo que creo es que los problemas judiciales que él atraviesa espero que se solucionen para que de esa manera se pueda constituir en un personaje válido en el Consejo Público para cualquier gobierno, ¿no? Una de las cosas que sí me apena es que, por ejemplo, a los mensajes presidenciales, sobre todo de Asunción, no acudan nuestros expresidentes. Yo he tenido la suerte de ver al expresidente Fernando Belaunde y al expresidente Valentín Baniagua comportarse como dos repúblicos asistiendo a los mensajes presidenciales de sus pares cuando estaban en el ejercicio del poder. Luego de eso, los otros presidentes no lo han hecho. Y eso sí, desde el punto de vista de enriquecer la vida política de la nación, eso sí me apena. Y ya que hablamos de expresidentes, ¿usted estaría a favor de que se conforme un grupo de trabajo, una comisión en el Congreso de la República para que se dedique única y exclusivamente, no la comisión de fiscalización, otra parte, para que se investigue el gobierno que acaba de salir de Ollantumala? El presidente Ollantumala es algo que no ha decidido la bancada, pero a título personal yo creo que todos los expresidentes sin excepción tienen que rendir cuentas. Y si los hechos o los indicios que han generado algún tipo de percepción negativa en la población, pues estos tienen que solucionarse a través de una comisión de investigación. Comisiones. Ustedes están detrás de la comisión de presupuesto, le decía Salaverri. Por una cuestión histórica siempre ha sido la bancada, el grupo oficialista que representa al gobierno quienes han presidido este grupo de trabajo. Su respuesta fue ok, pero nunca habían tenido tan pocos parlamentarios, tan poca representación congresal. ¿Qué va a pasar allí? Pero no es una cuestión de número una vez más. No, de acuerdo, pero la respuesta que ellos dan no es de número, es cierto. Más que una cuestión numérica o histórica es una cuestión funcional. Es decir, el Perú y sobre todo el gobierno requiere de una comisión como la de presupuesto que no solamente se encarga del control público de los gastos y también del destino del gasto, sino sobre todo de las ampliaciones presupuestales y para darle una mayor dinámica para todos los proyectos que tiene el presidente Kuczynski, pues es obvio que la comisión de presupuesto tiene que estar en manos de nosotros. ¿Cómo es obvio también que la comisión de fiscalización tiene que estar presidida por alguien de oposición? oposición, sería ridículo que sea alguien oficialista. Y es algo que jamás lo hemos reclamado, pero en el ámbito de lo que es presupuesto desde el punto de vista funcional es algo que nos corresponde porque, como te digo, si nosotros queremos dinamizar el proceso de inversiones para que haya un mayor crecimiento económico en el país y de esa manera una mejora para la situación de vida, pues la comisión de presupuesto tiene que estar en nuestras manos. El control político que nadie le niega al fujimorismo y a otras fuerzas políticas puede estar en otras comisiones. Pero mire usted que ya tiene hasta el boceado, que sería Rolando Reati el próximo presidente de la comisión de fiscalización. Y si no ceden este grupo de trabajo, finalmente ellos deciden. Bueno, en todo caso veremos cómo va el debate a nivel de nuestra junta de portavoces para ver en manos de quién queda esa comisión. Pero desde el punto de vista funcional el país tiene que saber, todos los que nos están viendo, que esto le corresponde al gobierno por una cuestión funcional. Si queremos que se aceleren los procesos de inversión, si queremos que mejore la dotación de recursos para que de esa manera se destraben una serie de proyectos, si queremos mayor agilidad en lo que se refiere a incentivar la inversión en las regiones, pues la comisión de presupuestos tiene que estar en manos del gobierno. Y en todo caso si se genera algún tipo de problema o interrogante con relación a el dinero, a las partidas que se les da a los diferentes ministerios para ejecutar, ahí está la comisión de fiscalización para sacar al lupo y decir si se están tirando la plata. El control político que esté por otro lado. Pero en todo caso sería redundante que encima de tener fiscalización quieran tener presupuesto. Claro, el tema es que para que la gente también entienda que las comisiones dependen de la cantidad de congresistas que representan las diferentes bancadas, pero no es que por ley la de presupuesto es para acá, la de fiscalización es para acá, la de vivienda, no, cada uno va eligiendo y diciendo a mí me provocarían estas. En el caso del fujimorismo le corresponden 13 comisiones y ellos han pedido presupuesto, fiscalización, constitución, inteligencia, defensa nacional, producción, justicia, mujer, pueblos andinos, inclusión social, trabajo, transportes, cultura y salud. En el caso de ustedes, presupuesto, constitución y justicia. Pero hay otro elemento adicional. Dentro de cada comisión, supongamos que hay 10, se reparte proporcionalmente el número de congresistas. Ah, claro, depende. Entonces, si hubieran 10, por ejemplo, 7, por poner un ejemplo, nada más, 7 serían fujimoristas, uno de... Una prisa, una enfrentada a la alianza para el progreso. Entonces, ¿qué problema hay en que la comisión de presupuesto sea presidida por alguien de Perón o por el cambio? Porque igual van a haber congresistas de todos los colores, de todas las camisetas. Y van a poder hacer fiscalización. Entonces, vuelvo a repetir, espero que la opinión pública se dé cuenta de que es fundamental el presupuesto para peruanos por el cambio, pues de esa manera se podrán agilizar todos los procesos de inversión. Ok, pero en el caso de la comisión de fiscalización, que es una pena, porque lo que hemos visto en los últimos años es que ha terminado siempre politizándose. Siempre. Se han hecho los lobbies que existen, usted lo sabe y no lo va a poder negar, esos arreglos que huelen bastante mal por debajo de la mesa y al final los informes finales que deberían de ser el resultado de lo que se vino manejando o diciendo abiertamente durante mucho tiempo no tienen absolutamente nada que ver con lo que se pensaba leer. Entonces, lo que pasa es que hay un informe final, dos informes finales, tres informes finales y nunca, nunca realmente el Parlamento o pocas veces, no voy a generalizar, es cierto, deja sentada una postura concreta con relación a un tema que se debió investigar y que finalmente ese documento le va a servir al Ministerio Público como expediente por llamarlo de una manera complementario para las indagaciones que se tienen que llevar ya de forma digamos formal. Ese es un defecto que viene de los 90, lo que tú has dicho es bien preciso. La Comisión de Fiscalización ha adquirido un cariz verdaderamente a veces perverso porque muchos parlamentarios, no lo digo de este Congreso sino de los últimos años, quieren estar en esa comisión porque se adquiere mayor notoriedad y vistosidad mediática. Yo he tenido la oportunidad de escuchar a personalidades de la política como Javier Díaz Canseco y el mismo doctor Valentín Baniagua hablar de la necesidad de eliminar la Comisión de Fiscalización y que la función de fiscalización vuelva como era antes en cada comisión. Es decir, en educación se fiscaliza, en salud se fiscaliza. Cuando en los años 90 durante el gobierno de Alberto Fujimori se crea la Comisión de Fiscalización se generan esta serie de perversiones en todo caso como parte del debate público se podría llegar a eso nuevamente. O en todo caso si la Comisión de Fiscalización tiene que ser lo suficientemente amplia y tener digamos tal cantidad de plata para poder indagar sobre todo lo que se tiene que investigar pues que se haga porque si no va a pasar lo que hemos visto en los últimos 15 años o 20 montón de grupitos que nos cuestan a todos los peruanos plata, les cuesta a ustedes también tiempo, es un desgaste total, grupito de trabajo para investigar esto, grupito de trabajo Comisión, que muchas veces han hecho trabajos buenísimos, el que investigó Ecoteo, buenísimo, el que presidió Marisol Peresterio, de Martín Belagún de Lozio, también, pero caramba, o sea, ¿para qué digamos descentralizar una actividad fiscalizadora parlamentaria cuando todo esto podría ser resumida si ustedes mismos se ordenaran? Lo que pasa es que a veces se requiere cierto nivel de especialización para casos específicos y sobre todo emblemáticos, en todo caso eso exige un presupuesto pero como lo dice la misma constitución hay casos de interés público que ameritan ser investigados y con bastante conciencia y no olvidemos que uno de los roles de los parlamentarios es el que tiene que ver con la fiscalización en este caso del gobierno de turno o de cualquier asunto de interés para la sociedad Y yo una pregunta le voy a pedir que me responda a título personal no como integrante de Perónos por el Cambio alejarse un poquito de la política si está este debate esta controversia por quien preside la comisión de fiscalización por un lado fuerza popular dice que se hay a nivel que a toma Marisa Glave del Frente Amplio ha dicho a mi también me interesaría ¿cuál cree usted de estas dos mujeres valientes que conocen además del tema podría desempeñarse mejor? Las dos son congresistas valiosas y sería y sería descortés y poco caballero de mi parte tomar partido por una u otra yo creo que las dos tienen plenas condiciones sea descortés no hay problema no las dos tienen plenas condiciones para ejercer la presidencia de la comisión de fiscalización conozco a las dos y las dos son personas de primer nivel última pregunta señor Sheput Salvador Eresi ha renunciado al resguardo policial que le corresponde como congresista lo mismo había hecho antes ya Gino Costa Guido Lombardi también ¿usted va a renunciar? no creo es algo que estoy evaluando al menos en primera instancia no creo ¿por qué? porque considero que mucho daño se le podría hacer a la nación también no quisiera con esto discrepar públicamente si es que por decir hay un atentado contra cualquier tipo de personalidad política yo creo que en todo caso la policía nacional si ha determinado un resguardo para los parlamentarios es por algo ¿y por qué cree que Gino Costa? no, no, no pero si yo no quiero discrepar públicamente con ellos ellos están en su pleno derecho pero también creo que si 127 congresistas no han renunciado es por algo y respeto la decisión de todos en todo caso si mi bancada decide hacerlo pues con mucho gusto lo haría acataría la decisión tomada en caso se diera por mayoría pero la seguridad tenemos que verla en un contexto mucho más holístico y también sobre el impacto que puede generar en la sociedad una medida de este tipo muchísimas gracias por haber venido señor Juan Sheput y gracias a ustedes señores por vernos me voy regreso mañana a las 11 de la mañana ya no a las 10 todas las semanas me cambian de horario pero no importa